Los socialdemócratas alemanes reeligen a Martin Schulz como presidente y aprueban el diálogo con Merkel para formar gobierno. El expresidente del Parlamento Europeo ha sido reelegido con el 81% de los votos este jueves en un congreso federal en el que no se presentaba ningún candidato alternativo. Antes de la votación, el SPD acordó abrir un diálogo para estudiar si apoya y de qué forma un nuevo gobierno de Merkel. Exploraremos cada opción, y lo diré de nuevo, no hay que hablar con automatismos que nos obliguen a nada. Lo que hay son mis convicciones, quiero mejorar las vidas de las personas y tenemos que aprovechar todas las oportunidades que tengamos de hacerlo. El primer día del Congreso del SPD, Merlin, ha estado marcado por el intenso debate entre quienes apoyan las conversaciones con los conservadores de Merkel y quienes están en contra de reeditar la gran coalición y prefieren que el partido se quede en la oposición.